Bien, nos saludamos a Federico Germano que está con nosotros, muy joven él, ¿cómo estás Federico? Muchas gracias por la invitación. Ya cuando uno empieza a entrevistar gente más chica, es porque ya estamos creciendo, estamos grandes nosotros. Pero bueno, la verdad que es lindo ver gente joven, con ganas de trabajar. ¿Estás hace dos años en ANSES? Hace dos años, el 12 de julio del año 2013, he asumido en esta hermosa función que me toca hoy dirigir, lo que es un organismo tan importante como es el ANSES en la provincia de Jujuy. Bien, ¿cómo encontraste en aquel momento ANSES? ¿Cuáles eran los temas por ahí a resolver? ¿Y qué es lo que viste que se fue avanzando en estos dos años que estás allí? Bueno, la realidad es que me encontré con un muy buen equipo de trabajo, con un personal muy comprometido, justamente para llevar los beneficios de la seguridad social y que cada vez que sale un nuevo desafío, como lo fue el Progresar, como lo fue la tarjeta Argenta, como lo fue la nueva movilidad jubilatoria. Realmente el personal de ANSES, debo destacarlo, ha estado siempre a la altura de las circunstancias, ha respondido eficientemente al efecto justamente de poder implementar estos beneficios que se aplican masivamente a la población y que llegan a un sector que es vulnerable en nuestra sociedad en muchos de los casos. Sí. Tengo una pregunta que por ahí muchos se lo cuestionan. Yo soy una beneficiaria del Procrear, por ejemplo, estoy construyendo mi vivienda gracias a este plan. Mucha gente conozco que lo está haciendo. Al comienzo muchos decían, pero esto será verdad, te darán esa plata. Y la verdad que sí, que está impecable cómo se implementa. Pero muchos se preguntan, ¿cómo hacemos con la caja de los jubilados? Se está dando un montón de préstamos. ¿Y cómo se garantiza que esto efectivamente el día de mañana no deje a los jubilados de hoy sin sus fondos, por ejemplo? Por supuesto, esto tiene que ver mucho con la constitución del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Al momento de recuperar las cajas de la FJP, el ANSES, donde se termina el régimen de capitalización y se pasa todo un sistema de reparto, donde el Estado se hace cargo de la administración de los fondos de los jubilados, y en realidad de todas las personas, porque la ANSES administra hoy en día fondos de jubilado, de pensionado, para el pago de las asignaciones familiares, asignación universal por hijo. Está bien determinado lo que es justamente los determinados gastos que se van realizando y la forma de que el sistema sea sustentable. Justamente tener el dinero estancado no es una buena metodología económica. Se pone el dinero en movimiento. Se da trabajo a un montón de gente. Se da trabajo a un montón de gente y nosotros lo que denominamos el círculo virtuoso del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, donde accede la gente a la casa propia, en el caso del Procrear, donde se da un montón de trabajo a muchas empresas, a los comercios, al sector obrero, y donde también se reinvierte esta plata en lo que son impuestos, en el pago del IVA. Es el círculo virtuoso donde ese dinero vuelve a las arcas del ANSES. Bien, perfecto. Ahora vamos por ahí paso por paso a algunos de los distintos programas y después cómo hacer los trámites. Bueno, ya que estamos hablando del Procrear, ¿cuándo se viene el próximo sorteo y cuáles son los requisitos para poder inscribirnos? El sorteo más esperado que se viene y que todavía no podemos realizar el anuncio propiamente dicho, es el de la unidad funcional, el del desarrollo urbanístico que está cerca de GESA. Ajá. Allí tenemos 75 unidades habitacionales que van a salir a sorteo específicamente para esa línea de crédito en el corto plazo. Sí. De acuerdo al avance de obra que se vaya teniendo. En oportunidad que viniera el director ejecutivo del ANSES junto con el gobernador de la provincia, estuvimos visitando en el mes de diciembre esa unidad funcional donde 75 familias van a tener acceso a estas viviendas. Sí. El sorteo todavía no lo tenemos y de las otras líneas de crédito... O sea, el sorteo ese nacional en el que entran todos todavía no hay fecha. Todavía no hay fecha fijada, como así tampoco para las otras líneas de crédito. Sin embargo, en el corto plazo vamos a tener noticias, seguramente para este segundo semestre del año que ha comenzado el día de ayer, vamos a tener un nuevo sorteo del Procrear. Sí. Recuerdo cuando la presidenta lanzó este programa, creo yo que fue en el año 2010, 2011. En el año 2012. 2012. Y era hasta el 2015, ya había dicho. No sé si habrá un proyecto de extenderlo. Seguramente el programa Procrear se va a extender. La idea es llegar a más de 200.000 créditos otorgados, 200.000 viviendas en toda la Argentina. En la provincia de Jujuy tenemos 9.000 personas que han salido sorteadas. En todos estos años. En estos dos años, tres años que lleva el Procrear. Sin embargo, alrededor de 2.000 familias han podido acceder a todos los requisitos que cumple el programa y al crédito. Claro. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo? El requisito fundamental es tener más de 18 años de edad y con una antigüedad laboral de al menos un año. Demostrable. Es para trabajadores que estén en una relación de dependencia, un trabajo registrado. El otro requisito fundamental es justamente el sorteo. Se debe inscribir a través de la página web de ANSES para salir sorteados a la línea de crédito que ellos deseen. Recordemos que tenemos distintas líneas de crédito. Ya nombré la del desarrollo urbanístico. Compra de terreno y construcción de la vivienda. O para refacción, remodelación o acondicionamiento de la vivienda familiar que ya tenga la persona beneficiaria. Así que los requisitos realmente... Son simples. Sin embargo, por ahí cuesta. La escritura, por ejemplo, del terreno... La escritura del terreno es un requisito fundamental. Donde... Por ahí muchos se traban en ese momento. Justamente el crédito es un crédito hipotecario y el Estado va a poder salvaguardar el crédito que otorga en el supuesto de que la persona no pueda afrontar justamente las cuotas que deben pagar mensualmente. Al ser un crédito hipotecario se debe hipotecar el terreno debe estar o la vivienda... A nombre de la persona. A nombre de la persona. Tiempo de ANSES. Estamos con el doctor Federico Germano, titular del Auday Jujuy, que es la unidad de atención integral en nuestra provincia. Y te había preguntado, Federico, antes de la pausa, distintos temas. Quería hablar sobre la Asignación Universal por Hijo. Surgió una información de un proyecto de ley que está en el Ejecutivo Nacional, a nivel nacional, para la movilidad en las asignaciones y se cree que iba a haber más en la Patagonia que en el norte. Esto se está hablando. ¿Cómo es el tema? Aclaremos bien porque hoy salió en algunos medios esta información. Este es un proyecto de ley que se inicia por un proyecto que sale de la Presidenta de la Nación. Sí. Ya ha sido trabajado, tiene media sanción en el Senado de la Nación. Realmente un proyecto de ley muy esperado. Justamente haciendo una analogía a lo que es la movilidad jubilatoria que tenemos desde el año 2008. Sí, sí, una gran conquista. Realmente una conquista social y un avance en los derechos donde el beneficiario de Asignación Universal por Hijo, de Asignaciones Familiares, a partir del año que viene, va a saber y a conocer que más allá del gobierno de turno y por una ley del Congreso de la Nación, va a haber aumentada su asignación universal o su asignación familiar con una fórmula de acuerdo al presupuesto del periodo en curso. Claro. En los meses de marzo y septiembre van a tener un aumento en su asignación universal o en su asignación familiar, más allá del gobierno de turno que esté en esa oportunidad. Sí. ¿Y por qué se cree que en el sur va a ser mayor que en el norte? En realidad a lo que te referís, Raquel, hay una noticia dando vueltas donde el Senador Nacional, Gerardo Morales, exigía que tenga un mismo trato tanto la zona del norte como la Patagonia, donde se va a aumentar un 30% esta asignación universal o asignación familiar. Ah, claro. Me parece que el punto no es correcto y se está encarando desde confundiendo a la población, ya que justamente... El aumento también va a llegar, digamos. El aumento va a llegar a toda la Argentina, sin embargo, en la Patagonia tenemos conocimiento de que todo es más caro. Lo que uno compre desde el pan, la leche, en adelante, una gaseosa... Sí, el costo de vida es más alto. El costo de vida es más elevado y se ha tenido en cuenta esto. Entonces, más allá del Senador Morales habla de los índices de pobreza y de los índices... Un trato discriminatorio para la gente del norte, me parece que el objetivo es otro y la finalidad es otra. Entonces, desde una medida tan importante, sacar lo negativo realmente no es algo que se ha esperado por... Vale la aclaración. Por ahí había gente confundida y no sabía si iba a haber aumento en Jujuy. Lo cierto es que sí iba a haber en todo el país. El aumento para este año ya se dio, se dio un 30% de aumento ahora con el mes de junio. Es decir que durante este año ya está cubierto el aumento del 30%. Para el próximo año y a partir del mes de marzo y septiembre, la gente, el beneficiario, sabe que en los meses de marzo y septiembre, por una ley del Congreso de la Nación y por iniciativa de la Presidenta de la Nación, va a tener el aumento así equiparado a la movilidad jubilatoria de la jubilación y pensión. Bien. Te llega una pregunta acá, Federico. Dice, ¿cómo hago para participar del sorteo de los... No sé si es lo que vos decías, los 75 departamentos, dice en Jujuy. Una vez, nosotros vamos a anunciar el sorteo a través de la línea de crédito de desarrollo urbanístico. Todavía no está habilitada la inscripción a través de la página web de ANSES. Se va a anunciar. Se va a anunciar en los medios previamente para que previo al sorteo se puedan inscribir aquellos que consideren que cumplen con los requisitos y deseen inscribirse a esta línea de crédito que reitero es de desarrollo urbanístico. Sí. Acá una pregunta que me parece que también está confundida esta persona, que es lo que venías explicando. Nos dice, ¿por qué los aumentos que da la Presidenta se pagan en Salta y aquí no? No, no. Se pagan en todo el país. El ANSES es uno solo desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Todos los aumentos han sido abonados. En el caso de la Asignación Universal por Hijo y de las Asignaciones Familiares, se ha aumentado a partir del mes de junio y el 30 de junio, hace tres días, le han depositado a la gente justamente lo que no ha sido percibido para el mensual junio. Sí. A partir del mes de julio, todas las prestaciones de Asignaciones Familiares y Asignación Universal por Hijo, ya en la boca de pago normal y habitual del beneficiario, se va a ver visualizado el aumento del 30%. Bien. Otra pregunta, hago un par y después seguimos que ya nos queda poco tiempo. Dice, Nola, quería preguntar al gerente si es compatible ser monotributista social, tener obra social para mis hijos y si la madre puede gestionar Asignación Universal por Hijo. Con el monotributo social, hay que aclarar que no es el mismo que el monotributo común y corriente de la AFIP. El monotributo social es un monotributo que se gestiona en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ese monotributo sí es compatible con Asignación Universal por Hijo. Ah, perfecto. El monotributo social común de la AFIP, no. Bien, perfecto. Bueno, continuamos nosotros. Los trámites, ¿cómo hacemos? Porque uno a veces se imagina ANSES y se imagina... Esto era antes, ahora ya no es tan así, pero largas filas de gente esperando para ser atendidos. Y uno piensa en la era informática, seguramente hay muchas más herramientas para realizar nuestros trámites. Creo que ANSES ha mejorado una barbaridad en este tema. ¿Hoy todo lo podemos hacer a través de Internet? Yo te diría que casi todo se puede realizar a través de Internet. Todas las consultas. Hoy en día tenemos un espacio de lo que es la generación de la clave de seguridad social para acceder a mi ANSES. Allí van a poder realizar trámites, por ejemplo, los jóvenes de Progresar, van a poder subir directamente el formulario de inscripción a través de la página web. Van a poder consultar los aportes a aquellas personas que estén trabajando. Saber cuándo y dónde cobran determinada prestación. En la gestión del turno previo a ser atendido en el ANSES también está la posibilidad de la gestión. Hoy en día la mayoría de las prestaciones son turnadas, tanto de asignaciones familiares, de la asignación universal por hijo para la presentación de la libreta anual. La jubilación hoy en día es un trámite que es turnado, la tarjeta argenta. Sí o sí se necesita turno previo. Claro, pero no hay que ir todo el día a sacar el turno. Claro, es decir que ir a la ANSES a consultar cómo se hace tal vez sea inoficioso. Ingresando a la página web de la ANSES pueden realizar todas las consultas, verificar los requisitos a cumplimentar y gestionar el turno. ¿Es la página nacional ANSES? La página es nacional y de acuerdo al domicilio particular de cada persona y donde ellos denuncien, para solicitar el turno les va a requerir una serie de datos. Claro. El domicilio, la localidad, la provincia. Están llegando un montón de mensajes, Federico. Acá nos dice Jaquelina de San Pedro. Quiero preguntar cómo puedo cobrar el plan hogar o programa hogar. Y quiero felicitar a don Federico porque siempre está ayudando. Bueno, muchas gracias. No me acuerdo el nombre, pero muy amable. Jaquelina, Jaquelina. Jaquelina. Para el programa hogar, lo que debe presentar, si todavía no lo hizo, también puede realizar el reclamo a través de la página web de ANSES, generando la clave de seguridad social y llenando el formulario electrónico a través de mi ANSES. Bien. Si no, presentarse en la oficina de ANSES más cercana o en los distintos operativos que se realizan para la inscripción del programa hogar. Bien, la última pregunta porque ya se nos va el tiempo. Nos preguntan, ¿cómo se hace para cobrar el plan Progresar? El programa Progresar. Primero que nada debe inscribirse. Como todo programa se deben inscribir. Sí, eso es para estudiantes. Deben presentar estudiantes de 18 a 24 años de edad que estén estudiando, ya sea en un nivel primario, secundario o terciario, en un establecimiento educativo de gestión pública en principio. Este año se han incorporado muchas instituciones de gestión privada, como ser la UCS, la UCASAL, el Popular Un Progreso. Me parece que esto, realmente por iniciativa tanto de la ANSES, con el fuerte acompañamiento del Ministerio de Educación de la provincia, hemos logrado realizar las gestiones para que estos establecimientos puedan percibir el Progresar, los jóvenes que asisten a los mismos. Bueno, a ver si tenemos acá una última pregunta. Bueno, más o menos gente que pregunta cosas muy particulares, que el cajero le retuvo, que bueno, yo creo, como no voy a poder pasarte todo ahora en el programa, te paso sí los WhatsApp de la gente para que los vayas viendo cuáles son las inquietudes que van teniendo muchas de las personas que más que nada quieren saber el tema pensión, con jubilación. Para jubilados, también está la movilidad jubilatoria, que año tras año, como vos decís, se va ajustando el monto. En los meses de marzo y septiembre, justamente lo que queremos hacer con la Asignación Universal y que se va a conseguir, los jubilados y pensionados saben que su haber jubilatorio se ve incrementado en un porcentaje que por lo general supera lo que son los índices inflacionarios o de las paritarias que cierran también los distintos gremios. Realmente ese ha sido un avance muy importante, justamente llevando estabilidad, llevando seguridad social a un sector tan importante. En la provincia de Jujuy tenemos más de 80 mil jubilados y pensionados. A nivel nacional tenemos 6 millones y con esta moratoria previsional que ha permitido que en el año 2005 20 mil jubilados accedan al beneficio jubilatorio y ahora con esta nueva moratoria previsional que a partir del año pasado está en marcha, ya más de 7 mil jubilados han accedido por primera vez a un beneficio jubilatorio que es tan importante, tanto desde lo económico como desde la salud a través de la obra social que te brinda. Esta pregunta me parece importante porque va a ayudar a mucha gente que esté en esta situación. Ana de Barrio Norte nos dice, ¿qué se hace o cómo se hace para cobrar la pensión por viudés? Tal vez por primera vez, ¿cómo es el trámite? La pensión por viudés, primero hay que ver si la persona que fallece era jubilado o pensionado o era un trabajador en actividad. Hay que distinguir esas dos situaciones. Para ambos supuestos debe gestionar un turno en el ANSES, previamente debe acreditar justamente la defunción de la persona, debe acreditar el vínculo porque está destinada a determinados familiares o al cónyuge o al concubino o concubina. Es decir que deben acreditar toda esta situación en el ANSES previo a la gestión del turno pertinente al efecto de gestionar la pensión derivada o directa de la muerte de la persona que afecta. Quiero cumplir con todos. Bueno, el último. Dicen acá, para entrar al sorteo de desarrollo urbanístico, ¿hay que estar inscriptos en el Instituto de Viviendas? No, no, son cosas distintas. El Instituto de Vivienda es un organismo provincial que entrega viviendas a través del gobierno de la provincia. El ANSES, el desarrollo urbanístico, es una línea de crédito que se da a través del programa Procrear. Es decir que cuando salga, se habiliten las inscripciones al mismo, recién va a poder inscribirse y salir al sorteo que lo vamos a anunciar en tiempo y forma. Bien, la última. Esta sí, la última. Vamos. Dice, hola, quería preguntarle al doctor si no se me vence el crédito del Procrear para construcción porque me está demorando la escritura del terreno. ¿Qué es lo que hablábamos en el corte acá afuera de la... Todas las líneas de crédito, si bien tienen una fecha de vencimiento aproximada de un año, sin embargo, los casos particulares se pueden gestionar en instancia del banco hipotecario. Ah, en el banco. Ahí te atienden súper bien. Dice, que vayan al banco las chicas y los chicos. Saludo para Ramiro Rueda, que es el gerente. Ah, bueno, realmente una atención impecable. Bueno, doctor, te vamos a tener que invitar otro día porque me parece que la gente quiere saber de todo. Pero, bueno, la mayor duda, internet. Por lo menos sacamos turno y nos evacuamos dudas. Realmente descentraliza mucho lo que es la atención. Hoy en día, justamente por la gran magnitud de público que tenemos en la UDAI y por gestión del gobernador de la provincia junto con el ANSES, hemos conseguido que la construcción de un nuevo edificio en lo que va a ser en la ciudad cívica de nuestra capital jujeña. Realmente un avance muy importante. Un edificio que va a poder contener adecuadamente a la afluencia de público diaria y anual que tenemos en la oficina de ANSES hoy en día en la capital jujeña. Bien, con todos los accesos. ¿El actual edificio tiene, por ejemplo, rampas? El actual edificio es un edificio del año 1994, donde el ANSES realmente estaba destinado a la desaparición casi. Claro, claro. Con el aumento de las prestaciones y beneficios, no solo ha quedado disfuncional, sino que ha quedado chico. Hoy en día, si quisiéramos contratar personal, realmente no tenemos dónde ubicarlo. Es decir que este edificio va a estar adaptado a la realidad, al funcionamiento del ANSES a nivel nacional, que ha cambiado en los últimos años y, por supuesto, con una sede más cómoda que va a ser pionera a nivel regional también.